A pesar de los descensos generalizados ayer martes en el mercado, podemos apreciar cómo la cotización de Yastel mantiene la tendencia alcista del corto plazo. El valor acumula ya un mes de subidas que se vieron animadas a mediados del mes de agosto, dejándose un importante gap alcista que a día de hoy no ha cubierto. Tras superar y posteriormente apoyarse en la media de 200 sesiones, estamos viendo un ataque a la resistencia de los 10,73 euros. Veremos cómo se comporta en este nivel de precios ya que no sería raro que el valor buscara tomarse un respiro antes de continuar con las subidas. Así, no sería raro que acabáramos viendo un alto en el camino en las próximas sesiones que podría llevarnos a la cotización de la compañía hasta las inmediaciones de los 9,80 euros, niveles en donde se encuentre la media de 200 sesiones. No obstante, esto no implicaría que no pudieran continuar con la escalada alcista hasta los máximos anuales que presentan los 11,50 euros, precios que podríamos atacar antes de finales de año.